Son más de tres años de gestión del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y desde la implementación de las medidas extraordinarias, son cerca de 10 planes de seguridad los que ha puesto en marcha el Ejecutivo para combatir la criminalidad. Sin embargo, a juicio de algunos diputados, ninguna de estas políticas ha funcionado para cesar el luto y dolor en las familias salvadoreñas. Cuando en un estado hace falta el rigor para que se cumpla la ley, estamos en presencia de uno de los elementos del estado fallido. Pero aquí no estamos en presencia de un estado fallido, sino de un gobierno fallido. Sigue siendo una burla para el pueblo salvadoreño los esquemas de seguridad que este gobierno ha implementado y hemos visto un fracaso total. De hecho, el fracaso más grande de la administración de los últimos dos gobiernos es el tema de la seguridad pública. Los legisladores aseguran que algunas instituciones del gobierno están funcionando. Sin embargo, la cabeza que es el Ejecutivo no ha tomado las riendas de control para combatir la criminalidad. Más que la prevención, creo que debe haber un aporte más grande a la represión. Yo realmente me siento satisfecho con la labor que están haciendo tanto la Fiscalía como la Policía. Entonces, está haciendo un esfuerzo importante, pero falta aún todavía un poco más. La gente sigue resintiendo el daño que hacen los pandilleros. El viceministro de Prevención Social tiene su propia percepción sobre cómo se han implementado desde el Ejecutivo las políticas de seguridad. Yo creo que se ha hecho el esfuerzo suficiente para las batallones, para las medidas extraordinarias. Es que si no, si seguimos apostándole solo a la represión, tenemos planes de sobra en estos 20, 25 años. Este es un problema del país, este no es un problema de un partido político, este no es un problema de un gobierno, es de todo el país. Ni en el combate ni en la prevención del delito. El mayor fracaso de este gobierno ha sido justamente el que no le puede garantizar la vida, la integridad ni el patrimonio a los ciudadanos. Estas declaraciones fueron vertidas en la rendición de cuentas del viceministerio de Prevención Social, donde este funcionario aseguró que de los fondos de la Contribución Especial para la Seguridad, 35.770.888 dólares fueron otorgados para esta cartera en el 2017, beneficiando a 400.000 jóvenes. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.